desde el punto de vista de asociación con gente en Estados Unidos para ir detrás de toda esta gente. Si tú te acuerdas, la semana pasada te conté acerca del senador Charles Grassley de Iowa. Tiene 89 años el hombre, pero es muy influyente en el Comité de Asuntos Judiciales y en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y él es el que obligó y les ordenó tanto a la DEA como al FBI producir todas las pruebas y toda la información que tienen acerca de las relaciones de los carteles con gente en la DEA, con gente en el FBI. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué es que la droga entra como si estuviera por su casa? Porque obviamente Estados Unidos la está dejando entrar por alguna razón y el senador Grassley quiere saber dónde está esta reforma. Entonces, pon todo esto junto y es lo que nos da el tipo de efervescencia y de inquietud y de molestar y francamente de agruras que tienen mucha gente en el Capitolio por lo que estamos viendo. Me parece que John Nellie Kennedy es un animal. Te voy a decir, él no merece estar ahí. Ahora te voy a contar. En Washington lo conocemos como useful idiot. Así es como lo conocen en el Senado. Es un useful idiot. Es un idiota útil porque lo ponen y lo sientan y lo ponen a hablar en donde se necesita. Este señor es uno de los títeres que maneja el senador Lindsey Graham. Este señor no va a ir a elecciones este año, va hasta el 2029. Y Lindsey Graham va hasta el 2027. La cuestión electoral no se aplica a ellos directamente. Pero lo que ellos están haciendo es arruchando el piso del presidente Joe Biden. Y están trabajando en conjunto. Y yo te decía hace un par de días que lo que ocurría con la Casa Blanca, según lo que me contaban, es que no les importaba lo que pasara con Ucrania, con el dólar, con la economía. Lo que les importaba era el miedo que la frontera sur estaba inyectándole a la gente de Estados Unidos. Y el sentimiento de que Joe Biden había sido incapaz de detener una invasión de migrantes por la frontera sur. Entonces, lo que Kennedy está haciendo, que no tiene ningún parentesco con la familia de Massachusetts, este señor es de Louisiana, uno de los estados del sur más racistas de los Estados Unidos. Y obviamente, donde él está mostrando esto, es jugar a ese juego, al juego del useful idiot, del idiota útil al que ha jugado en todos los aspectos. Este señor no tiene una sola pieza legislativa importante. El famoso senador Kennedy al que hablábamos ayer, entre todos ellos, han estado tratando y empujando toda esta narrativa de enviar soldados a México para que terminen con los carteles allá. Ayer no me dio tiempo de comentarte que al mismo tiempo que estábamos en el aire, estaba discutiéndose una ley en la Cámara de Representantes acerca de inmigración. Y en esa ley de inmigración quisieron meter esta cuestión de que los carteles son organizaciones terroristas. Y no pudieron hacerlo. Y no lo pudieron hacer. Simple y sencillamente porque dentro del Partido Republicano, suficiente número de miembros del Congreso consideró que era una solución idiota, algo estúpido, algo no concebible. Y entonces se pelearon entre ellos y finalmente tuvieron que quitarlo para que pudieran avanzar con lo que presentaron ayer. Pero de ese tamaño es el tipo de cosas que ellos están haciendo. Y te voy a decir, la gente en Estados Unidos sigue a Trump. Hay muchos seguidores de Trump. Lo que de Santos quiere hacer es ser peor que Trump, ser más trumpista que Trump. Pero el problema es que la gente quiere a Trump, no quiere a un imitador de Trump. Hay presencia de los carteles, al menos del cartel de Sinaloa y del cartel Jalisco Nueva Generación, por lo menos vencían países, Pepe, de acuerdo con lo que dice la misma DEA. Cuando tú te das cuenta que hay 195 países registrados en la ONU como países de la Tierra, pues te das cuenta que los carteles mexicanos están metidos en la mitad de esos países y que tienen una gran cantidad de soldados y de operadores en más de 10 estados dentro de los Estados Unidos. Y esto es importante porque cuando la gente pregunta, bueno, no tienen carteles allá, no hay un cartel de Chicago o de Los Ángeles. Sí hay carteles, pero estos carteles son los carteles mexicanos que han dominado y que han expandido sus operaciones. Y es precisamente por eso que ahora van detrás del dinero, de sus propiedades. No solamente eso, sino de sus socios en China y en cualquier otro lugar en el mundo. Mientras haya intereses estadounidenses metidos en el dinero y en el manejo del dinero, entonces Estados Unidos puede meterse a tratar de obtener, de anular o de apoderarse de esos bienes y de congelarlos definitivamente. La DEA tenía ya, y eso lo habíamos platicado anteriormente, dos grupos. Uno dedicado al cartel de Sinaloa y el otro al de Jalisco Nueva Generación. Estos dos carteles están formados por una gran cantidad de expertos y una gran cantidad de agentes de diferentes tipos, que son los que los están siguiendo, combatiendo, espiando, etc. Ahora tienen un tercer grupo que está formado por expertos en finanzas, por expertos contables, por una serie de gente, expertos en transacciones bancarias, en fin, una serie de cosas. Y estos están destinados solamente a encontrar a los socios de los carteles mexicanos, a encontrar a los aliados que tienen en China. Si algo que me explicaban es que en realidad nadie está hablando de meterse en México y que por favor ese tipo de pensamiento no exista, que ellos podrían incluso vigilar y con el permiso de México, hacer que la Agencia Nacional de Seguridad y que algunas otras organizaciones de Estados Unidos escuchen las conversaciones, escuchen las llamadas telefónicas, pongan un paraguas encima de donde creen que hay organizaciones criminales y entonces les sigan los rastros y esa información. La compartirían con México hasta que haya un nivel en el que los dos gobiernos estén cómodos a hacerlo. Entonces, es ahí en donde estamos. La iniciativa del senador Graham puede caminar muy rápido y en realidad no estamos hablando al final de una invasión. Pero si esto va, digamos, por ejemplo, hablando de esto que te digo, de buscar y de rastrear las comunicaciones, de utilizar a los satélites y a los aviones AWACS y a una serie de otros equipos que pueden rastrear y pueden entrar en territorio mexicano con el permiso de México y entonces establecer contactos y identificar a los grupos criminales en donde estén. Y además de eso, lo que seguirían haciendo sería buscando a los patrocinadores y a los socios de esos carteles dentro de Estados Unidos para saber quiénes son al final de cuentas quienes distribuyen toda esta droga, quiénes son los que nos ayudan, quiénes son los carteles de los Estados Unidos.